En horas de la mañana del pasado lunes, el órgano electoral plurinacional habilitó un sistema para que cada persona consulte si está registrada o no a una agrupación política de cara a las elecciones primarias, que tendrán lugar el domingo 27 de enero de 2019. Sin embargo, a las pocas horas la ciudadanía comenzó a denunciar que su nombre aparecía en alguna organización como militante cuando no se habría inscrito o lo hizo en otra organización política. Este martes se cedieron cita ante el ente electoral a buscar una explicación. Yo jamás me he inscrito a ningún partido político, pero sí yo participo en las elecciones. Acá yo aparezco en Acción Boliviana, Pambol. Entonces mis familiares también están. Yo tengo tiempo, pero mis hijos no tienen tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero acá el tema central es que, bueno, es un perjuicio a la población y realmente es muy preocupante que estén manipulando de esa manera nuestros datos personales. Y, bueno, teniendo un órgano electoral, o sea, no nos dé la confianza de que ellos verifican los libros de los partidos. Me parece algo muy mal, ¿no? Muy malo por parte de los partidos políticos que realizan este tipo de actos, ya que gente como yo y debe haber un montón de gente que no se ha afiliado a los partidos políticos. Tengamos que venir a hacer estos trámites o dejar estos papeles. ...demócrata, socialdemócrata o algo así, la verdad ni sé, porque jamás me inscribí, entonces no es mi idea de cómo apareció mi nombre registrado. ¿Qué opina usted sobre lo que está ocurriendo? La verdad me parece un manoseo. Una vez que haya verificado si aparece como militante de un partido o agrupación, debe seguir estos a siete pasos para anular la militancia. El trámite dura 48 horas y es gratuito. Uno, descargue uno de los dos formularios para renuncia o anulación de la página de Internet, yo participo.oep.org.bo o de la aplicación que está disponible para celulares. Dos, si antes se inscribió en un partido voluntariamente y ahora quiere renunciar a la militancia y mantener a su historia partidaria, debe imprimir y luego llenar el formulario de renuncia a organizaciones políticas. Dos copias. Dos, si por el contrario fue inscrito sin su consentimiento contra su voluntad y quiere borrar definitivamente su inscripción, debe imprimir y completar el formulario de anulación de registro. Dos copias. Debe llenar el formulario que haya seleccionado en dos copias, excepto en las casillas que mencionan el registro en el libro y la partida. Eso lo harán en el órgano electoral plurinacional. Cinco, debe sacar a dos fotocopias de su cédula de identidad, anverso y reverso, y adjuntarlas a las dos copias del formulario seleccionado. Seis, se lleve las dos fotocopias de su cédula de identidad y las dos copias del formulario debidamente llenado a oficinas de la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Etcétera. De su departamento. Siete, luego de 48 horas, a verifique si se cumplió su pedido en la misma aplicación de la que descargó los formularios. Y, por supuesto, aquellas personas que tienen registrada una militancia que no ha sido autorizada por ellos, que no es con su consentimiento, tendrán todo el derecho de utilizar este formulario que el órgano electoral ha puesto en su página web a disposición de la población para anular aquellas militancias que aparecen en partidos políticos sin consentimiento de la persona. La ley, por supuesto, que prevé mecanismos, la ley y el reglamento prevé mecanismos para esto. El órgano electoral plurinacional tendrá que darle una explicación a la población de cuál va a ser el procedimiento que va a seguir. Ante este hecho, los asambleístas nacionales, departamentales e incluso el gobernador se pronunciaron. La absoluta responsabilidad recae en el Tribunal Supremo Electoral y por eso es que le estamos preguntando al Tribunal Supremo Electoral de quién es la responsabilidad de validar y legalizar los militantes que presentan los partidos políticos. Hay casos concretos, porque esto hay que ver caso por caso, la persona afectada puede iniciar una acción penal por la comisión de al menos dos delitos, porque se habría cometido un doble delito. Primero es falsificación de datos y segundo es uso de instrumento falsificado. Entonces, viendo caso por caso, se puede hacer una acción penal en la que ya se involucra al Ministerio Público. Por eso digo, cada persona registrada en otro particular, se reclama que no ha ido, debe tener su propia particularidad de análisis a partir del libro físico. Creo que es lo más correcto que podemos hacerlo. No apartado. El ente electoral aclaró que la información que se encuentra publicada en la aplicación contiene los registros de todas y todos los militantes y simpatizantes desde 1991 hasta aproximadamente agosto del 2018 y de acuerdo con el calendario electoral a la que rige este proceso, el 13 de diciembre se consolidará el padrón de militantes para las primarias con todos los registros que presentaron las organizaciones políticas hasta octubre de esta gestión y que aún se encuentran en proceso de revisión.